Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Yo por aquí, ya están oyendo, dime ¿Se está yo? Sí, yo por aquí, bien a esta hora de la noche, tratando de hacerles un video y, dime ¿Yo? Sí, ok Bueno, a lo que yo, hoy les quiero hacer un maquillaje, ya como ven tengo las cejas hechas y el párpado ya preparado, un maquillaje en, disculpen sonido de atrás, no puedo evitarlo soy mamá, un maquillaje azul quiero usar estos dos tonos de azul y, dime Sí, entonces vamos a ver cómo sale esto, acompáñame hasta el final del video si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita para que cada vez que yo trate, pueda y logre subir un video YouTube te avise y si te gusta, dale like si no te gusta, no importa, no pasa nada estamos en un país libre de expresión me van a dar con la puerta pero, ustedes tranquilos que yo tengo esto bajo control vamos para el futuro bueno, voy a estar sellando mi párpado ustedes saben, con este tono que es el que siempre uso este de aquí y lo voy a estar poniendo para ir sellando disculpen si se ve un poco brilloso es que es de noche y tengo la luz de arriba de mí apagada para que no se vea más mal de lo que creo que se va a ver entonces, así vamos sellando dime mi vida vamos sellando el párpado si, mi corazón es que es que no sé aquí aquí, sí, aquí entonces, con una brochita vamos a difuminar ya lo que hemos puesto aquí lo vamos subiendo para sellar bien todo el párpado ya a la vez que lo sellamos vamos a entonces aplicar el tono azul pero voy a estar poniendo un azul bien clarito primero para después poner el azul oscuro eso es lo que tengo en mente vamos a ver cómo sale todo esto acuérdense que una cosa es lo que piensa el borracho y otra cosa es lo que piensa el borracho bueno vamos a estar poniendo este azulito de aquí este de aquí ajá aquí aquí uy ajá vamos a estarlo poniendo en toda esta zona de arriba del párpado acuérdense acuérdense siempre de aplicar de menos a más es mejor que parte aquí no que sobre si mi corazón entonces vamos a estar cogiendo otra brochita para difuminar lo que ya pusimos y para subir las sombras hasta esto aquí arriba la difuminamos así en movimientos limpios para brisas como les he dicho anteriormente dime sí mi vida sí sí mi vida lo difuminamos bien es mejor tenerlo un poco aislado de los videos entonces ya difuminé me voy a estar poniendo este tape en esta zona de aquí en esta zona de aquí para que las sombras no se me lleguen mucho y para entonces después poder hacer bien el delineado escuchen aquí con eso se los digo todo eso es viendo los muñequitos entonces voy a estar poniendo este tonito de azul este en esto aquí en esta zonita de aquí para entonces después difuminarlo ok ahora vamos a difuminarlo bien suavecito subimos un poquito la sombra ven como cae la la sombra ahí es para que no se me forme tremendo despapajo y tremendo rojo con pollo entonces para eso me pongo los tapes así entonces ahora vamos a hacer el corte el corte para poner el azul más intenso cogemos el corrector la brochita plana y bueno ya después que hacemos el corte vamos a poner este color de aquí que es un azul más intenso a ver cómo nos sale con esta brochita que también es plana lo voy poniendo suavecito en todo el área del corte bueno ya después que tenemos el azul intenso ven por qué siempre les digo que se ven la sombra primero que la base miren todo lo que sea lo que la sombra ha soltado entonces tuviera ya la base todo eso estaría sobre la base entonces ya con esta brochita voy a difuminar el cortecito de la sombra en la base entonces vamos a hacerlo así bien suavecito bueno después que tenemos el azul vamos a poner en esta parte de acá atrás la sombra negra que ustedes saben que yo voy a estar usando esta de aquí que ya me queda casi nada ustedes saben que yo con las sombras negras les tengo pánico pavor así que vamos a ver por qué sueltan mucho polvo vamos a ver la aplicamos bien suavecito en esta zona de aquí para entonces después que se junten las dos sombras ven como suelta entonces vamos a ponerla aquí y con una brochita vamos a difuminar esta parte de arriba con la misma brochita con la que difuminamos el azul el primer azul así así bueno después que tenemos la cara así que parece que nos bajamos a los piñazos vamos a coger de nuevo el primer azulito que usamos que fue este de aquí y vamos a ponerlo en la parte de aquí arribita para que no se pierda ese primer tono entonces lo vamos a hacer así bien suavecito para que ese tonito de azul no se pierda entonces vamos a difuminar nuevamente ese tono obviamente ya no con la primera brocha porque miren como está vamos a coger otra brochita para difuminar ese tonito de azul entonces voy a coger esta brochita y vamos a difuminarlo así entonces en la parte de la cuenca esta de aquí no es la parte negra solamente en la azul vamos a estar poniendo este brillito plateado para que llame un poco la atención así que vamos allá bueno así quedó vamos ahora a poner el delineado para entonces después poner las pestañas recuerden que siempre yo me por lo menos yo en mi caso particular esta cubana que está aquí primero se hace un delineado bien fino pongo las pestañas y entonces después arriba de las pestañas para que no se vea el pegamento vuelvo y hago un delineado así que vamos allá bueno ya así quedó casi después de no sé qué tiempo así quedó vamos a poner el primer y la base así que vamos allá para entonces ya terminar lo que es la parte de abajo de los ojos y esperar que se me saque un poquito más el brillo de arriba para ponerme en la zona de agua de arriba del párpado que ustedes saben que también se pinta es muy incómodo pero se pinta un poquito de negro así que vamos a poner el primer y la base voy a estar usando este primer que es de coco y me llegó en una bolsita de Ipsy realmente que está bien bueno ok vamos a ponerlo es bien líquido disculpen todo tipo de ruido como ven ustedes saben que soy mamá y que tengo una fierilla por hijo entonces vamos a poner aquí para limpiar vamos a entonces a poner ahora la base que yo siempre uso esta ustedes saben que a mí me encanta y me ha funcionado bastante bien vamos a ponerla un poquitico y con la esponjita vamos a irla poniendo recuerden siempre dar toquecitos suaves nunca arrastrar la esponja ni la brocha por la cara solamente dando toquecitos bien bien suaves vamos a poner un poquito de corrector en la parte de las malditas ojeras y con la esponjita bien pequeña vamos a irlo aplicando en la parte de aquí de las ojeras siempre miramos para arriba para cubrir bien todo la zona del pálpado de abajo del lagrimal y hacemos lo mismo en el otro ojito estoy apurada porque estoy sin batería entonces imagínense ustedes con lo que nos queda en la esponjita lo ponemos en todas las partes que queremos que se nos ilumine vamos a estar poniendo este polvo que es de beca para sellar nuestra base con esta esponja ustedes saben que esto es una cantidad de polvo horrible igual se ve con mucho brillo retirar todo el exceso ok ya después que retiramos todo el exceso vamos a poner las sombras de abajo escuchen aquello las sombras de abajo del ojo en las mismas más o menos las mismas sombras que usamos arriba ok con esta brochita plana vamos a estar usando la primera y después la segunda vamos a ver vamos a ponerlo aquí en el lagrimal ya después que ponemos las sombras abajo voy a estar aplicando este delineador en la zona de agua y entonces después el negro en la zona de agua de arriba en la línea de agua de arriba así que vamos a ver cómo queda esto escuchen aquello ahí viene el loco bueno ya pusimos el el delineador azul en la línea de agua abajo y el negro casi no les estoy grabando son así los clips porque no tengo batería sorry sorry ustedes son lo más rápido posible entonces en las pestañitas chiquiticas vamos a estar poniendo primer muy suavecito porque no queremos que se nos arruine el maquillaje escuchen aquellos dos bajados entonces ya después de esto vamos a poner el iluminador y el labial de iluminador estoy usando esta paleta que me dejo en la bolsa que es este de aquí que me encanta me fascina me tiene loca me encanta lo ponemos aquí en la ceja en el arco de la ceja en el lagrimar un poquito con su abuela esto es una comedia que le da una fuerte y para iluminar bien y vamos ahora a poner aquí ahora vamos a estar poniendo este y este para dar un poquito de contraste esto solamente lo ponemos en el medio así bueno y así quedó espero les haya gustado realmente lo he tenido que grabar súper apurado porque no tengo nada 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 de batería de hecho para poder subir el video voy a tener que cargar el teléfono entonces espero les haya gustado como vieron no es para nada complicado si les gustó denme un like si no no importa suscríbete si no te has suscrito no sé qué esperas realmente porque es gratis entonces muchos besitos y hasta el próximo video sabrá Dios cuando pueda grabarlo muchísimos besitos